No me da miedo Hola que tal, espero que se encuentren muy bien Es un placer tenerlos aquí señores Un placer muy grande Carajo, claro que si Estoy, estoy cargado de miedo Estoy, que no me aguanto el miedo ¿Por qué? Porque vamos a jugar Hotel Remorse, un juego Que al parecer Es de sustitos De caritas nada agradables Que saltan de la nada y Bueno, sin más preámbulos Vamos a ver de qué va este juego Carajo que tengo Todo el rumen del estereo puesto Y vamos a ver Cómo nos va señores Señoras, vamos La habitación Se ve bastante bonita La habitación del hotel Obviamente porque estamos en Ok, bueno empezamos Dos de octubre Día sábado Entre las dos y tres De la mañana Han escuchado Se han escuchado reportes De que ha habido Disparos desde un hotel Los huéspedes del hotel Los huéspedes Se han sido evacuados Inmediatamente En busca de su seguridad Ok 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 Hola Me espanté Ok Ok Tenemos aquí algo Que dice Para interactuar La hojita Ay wey Ok April 8 8 de abril Vamos a leer lo que dice Ellen está embarazada No tenemos planeado esto Pero lo tendré que aceptar Así como ella Es mi único amor Vamos a pasar a través de esto Y vamos a casarnos pronto Teniendo el resto de nuestras vidas Uno con el otro Que romántico Que bonito Que bonita carta Bueno La ocasión La medita Tenemos un hotel Una recámara Una cama Luces medio tenues Algo romántico Dos botellas de champán ¿Qué más puedes pedir? Bueno Al parecer Ya tenemos La nota leída Y bueno Vamos a la puerta Ok Muchachos Pues vamos Ok Ok Vamos bien Al parecer Vamos bien La verdad es que esto flipa Estoy jugando este juego En una televisión De 32 pulgadas A tope Y bueno Señores Esto es lo mismo jugarlo En un monitor Que en una televisión Carajo Solamente a mi se me ocurre Bueno Estamos en el pasillo Del hotel Bastante tétrico No puedo entrar A la habitación Ok Continuamos Tal vez en esta No, no puedo Ok Eso que soy Son mis pasos Son mis pasos Al parecer Ok Ay nanita Ay nanita Vamos Ok Todo va bien Todo va bien Al momento Todo va bien Al momento ¿Vale? No me estoy asustando Todo está bien Todo está perfecto Todo está Magnífico Por donde me caiga Un monstruo de arriba Vas a ver Ok Ok Tenemos otra nota Ok 17 de septiembre O sea un mes Después Al parecer ¿Cómo pude dejar Que esto pasara? Esto no Se suponía Que tenía que pasar O hacer así Se suponía Que debíamos estar Casados Y estar juntos Para siempre Pero Ahora ella ya no está Se ha ido ¿Cómo pudieron salvarla? ¿Cómo no pudieron salvarla a ella? Pero si pudieron salvar al niño Ella era tan importante Ok Se entiende que Bueno Tuvieron un hijo El hijo que estaba en la primera nota Y Hubo un accidente O algo así Y murió la señora La Helen Y pues el bebé O el niño O lo que haya sido Pues sobrevivió Pero bueno ¿Cómo pudo haber sido Que la hayan salvado Al niño? Pero la esposa no Bueno Algo raro Ok Pues continuamos A la A la A la A la verga Ay güey Ok Continuamos Vale Se abrió la puerta ¿No? Si se abrió la puerta Ok Vale Chinga tu madre La verga Puros sustos Ok Vale Continuamos Una hoja en blanco Lo que faltaba Una hoja en blanco Tú ves algo Yo no veo nada Vamos A ver Por donde voltee Que me salga un monstruo Cabrón Su madre Ok pues ya Leímos la hojita en blanco Leímos Y no veo nada Ok No puedo salir Me voy a voltear Y va a salir algo Estoy seguro ¿A qué? El closet es una puerta Y hay como humito No me da buena pinta No me da buena pinta Ok vamos A mí no me da miedo esto No me da miedo esto Carajo No me da miedo Ok Seguimos Vale Despacio Despacio Puta Un bebé Lo que faltaba Un bebé Un bebé Y chillando Caraja Ok Otra nota 21 de septiembre No tengo a nadie Estoy aquí solo En la oscuridad Eso está llorando Y me mantiene Despierto en la noche ¿Por qué no se calla? Por favor Haz que se calle Solamente que se calle Hegan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola Ok Verga Estoy cagado Estoy cagado de miedo Tengo miedo hijo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Esto que ves Es la sonrisa Del miedo De la incertidumbre Vale Ok Ok Tengo un bebé Tengo un bebé Tengo un bebé ¿What the fuck? Bueno, los bebés no hacen daño. Nunca han hecho daño, ¿verdad? Los bebés jamás hacen daño a nadie. Bueno, espero que este no sea el único. O la excepción. Ok. Ay, mis aguas. Vale, vamos a leer la nota. 24 de septiembre. Finalmente. El silencio. Pensaba que hacer eso iba a ayudarme. Pero todavía no puedo dormir. ¿Qué he hecho? Mi mente está perdida sin ella. La necesito. Te necesito, Helen. Te necesito. Joder. Ok. 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 Continuemos. Vamos. Continuemos. Continuemos. Vamos. Al parecer, todo va bien. Todo está tranquilo. Todo es como se supone que debe de ser. Otra puta nota. Otra puta nota. Vamos. Vamos. Ok. ¿Qué? Oh, shit. I'm coming for you. Quiere decir, voy por ti. Joder. Pues vamos. Ven por mí. A la verga. ¡Hala, verga! ¡Hala! ¡Hala! ¡Shift! ¡Shift! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Algo pasó! ¡Me morí! 20 minutos después ¡Verga! ¡Alguien es aterra! ¡Alguien es fantástico! ¡Alguien es aterra! ¡Corre, corre, corre! ¡Esta vez no voy a golpear! ¡Esta vez no voy a golpear! ¡Alguien! 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 ¡Uy, venga! ¿Qué pedo? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Alguien! ¡Vamos! ¡Seis, seis, seis, seis! ¡Caraja! 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 ¡Todos estos putos números que hay! ¡Tenía que tocar 666! ¡Bravo, eh! ¡Bravo! ¡Ya, ábrete! ¡Qué! ¡Hija de puta! ¡Alguien es! ¡Alguien es! Ok, creo que voy a tener que salir ¡Íste! ¡Fálmate! 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 ¡W- Q-你在 Cabro El memoria de T-Bag Ay T-Bag En fin, estoy alucinado Espero les haya gustado el video Espero de verdad les haya parecido entretenido Yo soy Conor Es un placer Ha sido un placer Y será un placer Tenerlos en este canal En estos videos Yo hago con mucho gusto Para ustedes Y con ustedes Porque a mi me encanta hacer esto Realmente Me encanta llegar de afuera Y decir Oye vamos a hacer un video Vamos a charlar con la gente Vamos a practicar Y bueno Vamos a pasarnos unos datos Con sustos Con entretenimiento Con videos que es Con lo que sea Estoy creciendo Estamos creciendo este canal Me gustaría que ustedes sigan conmigo Y que de una u otra forma No va a ser Me popular yo Porque Hay muchos canales Hay mucha gente Que si no Los dos Tú y yo Yendo de la mano En este canal En este proyecto Que he iniciado Y no sé por qué estoy hablando Como borracho Pero Estoy asustado En fin amigos Espero les haya gustado Suscríbanse Y denle like Lo aprecio mucho De verdad Lo aprecio mucho Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Que estén todos bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!